Un hombre quiere atacarlos y algo le brilla por dentro ¡Pierdosa! ¡Me obedecerás! ¡Me oyes! ¡Muere! ¡No puedes hacerme daño! ¡Idiota! ¡Ni lo pienses! ¡Te mataré yo mismo! ¡No puedes ser más necio! ¡Para eso está el escudo! ¡Arranquen de la... ¡Pártanlos en dos si es necesario! ¡Estamos solos, Tarko! No te funcionó antes y tampoco ahora ¡Hora de morir! ¡Miren! ¡No superarás el escudo! ¿Crees que olvidé eso? ¡No superarás el escudo! ¡Corrido! ¡Corre me tiene que tomar esa! ¡Muy bien! ¡Puede cuando no tengas miedo! cuidado estaba esperando estás acabado te veré después montarás algunos piensan que Durkhan es solo un montón de piedras rotas él no sabe de sus ordinaciones y del arsenal que hay en su interior ya lo vi va a ser mejor que llame a los muchachos espera prende la llama Mesa, lavaremos tu cabeza en una pica. ¡A la almenada! ¡Ve a la almenada! ¡Ve a la almenada! ¡Ve a la almenada! ¡Rato! ¡Tiene que haber sido rato! ¡Parece que tendremos que buscar pelearlo! ¡Cuánto falta! ¡Parece que tendremos que cuidar de ellos! ¡Parece que tendremos que irnos! ¡A lo preference, sverro! ¡Tu hay suelo! ¿ wahr? ¿Alguien está bien ahí? ¡A Treasure! No, no, no. ¿Contra quién preferirías luchar en duelo? ¿Contra un elfo o un mago? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedes oírme? ¡Necesitamos ayuda! Gracias, Montaraz. Nuestros amigos están cerca. ¡Espera! ¡Huelo algo! ¡Y vuelve! ¡Lo matamos! ¡Esto te enseñará a tocar las hojas! ¡Te gusta causar problemas desde la oscuridad, ¿eh? Pero ahora puedo verte. ¡Vuelta a trabajo, entonces! ¡Gracias! 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 Estoy en deuda contigo. No, 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 no. No pretendía causar tantos problemas. Perdí la cabeza. Espero que mis amigos me perdonen. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hah! ¿Ya viste de qué son capaces esos monstruos? Quedarse aquí es una locura. Sí, pero las circunstancias cambiaron. ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte. ¿Por qué nos ayudaría? ¡Hasta hace poco era nuestro enemigo! ¡Daleon! ¿Listo para buscar pelea? Será mejor que lleve estas vendas a los demás. Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron. Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. Bien. Lo llevaré y le pondré fin. No lo hará Sidney. Pensé que solo te preocupaba salvar a tu esposa. Y yo... Ven. Vámonos antes de que cambie de idea. Disculpa, Erin. Su corazón está con nuestra gente. Los esclavos que nos ayudaste a liberar me hablaron del punto débil del monumento del Señor Oscuro. Vamos a atacar ahí. Debemos rogarles un carro de groga a esos Uruks. Nos será de gran utilidad con el polvo fulminante. En marcha. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los ghouls se rebelaron contra los Uruks La naturaleza es incontrolable El carro está más adelante Prepárate Donde hay grog, hay Uruks Cuando cruce, no va a quedar un Uruks con vida Tienes mi palabra Tienes mi palabra El carro, la chispa de nuestra rebelión En cuanto vea a ese Tarko, lo voy a hacer solo ¡Aqura, let's go! ¡No! ¡Despejado, muchachos! ¡Excelente, Stallion! Ahora debemos asegurarnos de que nuestros hombres empujan el carro hasta el monumento. El mal lo corroe todo tan rápido. ¡Qué deterioro! Gondor no debe caer presa de las sombras. ¡En marcha! ¡Alto! Algo se oculta en las sombras. ¡Ghulls! ¡Nos van a arrancar la carne de los huesos! ¡No! 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 De ahí el campamento, Uruk. Mátalos para que mis hombres puedan pasar. Estoy cerca por si necesitas ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 Karagors, un enemigo sustituye a otro. Karagors, un enemigo sustituyente. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todos! ¡A la puerta! Yo me ocupo de los Uruks. Tú del carro con los explosivos. ¡Por escondido! ¡Sigan avanzando! ¡Los Uruks no les van a hacer daño! ¡Mira! ¡Mirad! ¡No! ¡Que no es ahí! ¡Mira! ¡Cuidado! La muerte no puede irnos, pues soportamos un daño mayor. La muerte no puede irnos, pues soportamos un daño mayor. La muerte no puede irnos, pues soportamos un daño mayor. La muerte no puede irnos, pues soportamos un daño mayor. La muerte no puede irnos, pues soportamos un daño mayor. Los condenaste a la ruina. Mi pueblo cree que acaba de reclamar su libertad. Eso les dijiste, esperanza. Solo les di lo que pidieron. Dos hombres quieren un líder. Los hombres quieren un líder. Los hombres quieren un líder. Gracias por ver el video